What's up guys, empezamos hablando de las filtraciones que romperían TOTS de la liga francesa hay un SBC que donde salga todo mundo se lo haría, estamos hablando de un top 5 en su posición que contenido podemos esperar este martes y hablamos de un sobre que llegaría a la tienda que haría historia nunca antes visto y que también sería el más caro y claro podría tener un impacto en el mercado tenemos mucho de que platicar así que vámonos por partes como dice el descuartizador si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido compra tus monedas en MMO utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento este lunes salió el dejen trabajar Ronald Koeman Food Verde y 120k en el mercado y 120k en SBC no lo recomiendo, ya para esa altura del juego se queda bastante corto eso sí, creo que su mejor posición es como medio centro, no como central metieron también el 11x81 de la liga, siento que donde más chances tienes de sacar un TOTS es en este que estoy checando y está más barato que el 11x81 de la bundes plantilla 82, eso sí, mínimo 2x84 y plantilla de 84 yo voy a hacer esta mejora todos los días, se renueva cada 24 horas y luego tenemos mejora premium de la liga yo recomiendo que sí, hagan unas 10, unas 20 a mí no sé si me fue muy bien por suerte o si están chetadas pero vean, me salió Valverde, esto lo abrí en la web app me salió Valverde y también Gabri Veiga en más o menos 25 mejoras las semanas pasadas abrí como 20 y no me salió ni un perro TOTS ya de repente me salía Full Crook o me salía en la Premier Ramsdale cuando abría la mejora 50 o 60 aún así me voy a gastar todavía más monedas ustedes vayan probando, igual escriban en los comentarios oye, abrí 20 y no me salió nada abrí 50 y me salió un TOTS abrí 5 y me salió, no sé, Robert Lewandowski en la tienda finalmente ya salió uno de los sobres filtrados qué raro, o el lunes y ahorita hablamos del siguiente sobre de icono cuándo va a salir y qué incluye, que es el más potente pero bueno, es un sobre de 400k, no lo recomiendo o sea, imagínate, icono prime o medio en prácticamente junio bueno, eso sí, asegura 90 de media, les va a salir pura basura yo creo que hay, de este sobre te pueden salir solamente 10 iconos que puedan rendir a esa altura del juego lo demás créanme que va a ser media no lo recomiendo, mejor guarda las monedas o los FIFA puntos en el próximo icono que va a llegar en sobres próximamente y hablando de packs, tenemos que hablar de dos compensaciones de sobres se acuerdan que cuando salió el TOTS asegurado de la comunidad si tú lo abrías las primeras horas y te salió un TOTS Moments y vas a tener compensación lo malo es que esa compensación tardó casi 20 días ya la acaban de dar seguramente te va a salir morata en ese sobre asegurado de la comunidad pero bueno, pues es también regalado y hablando también de compensaciones ustedes se habrán dado cuenta que a muchos empezaron a regalarles player picks de FUTFANTASY por a mí no me dieron nada, porque a él sí cuál es el contexto pues bueno chicos, hace como 3, 4 semanas salió este sobre el Encore Pack y si se dan cuenta la descripción dice contiene 30 ablos raros y una carta de 86 más de alguna promoción y lo importante One Fantasy Food Hero Player Pick Between 3 Players aquí no dice que es préstamo ¿vale? entonces, como estaba mal escrito era como una publicidad engañosa ¿qué pasa? a la gente que abrió ese sobre le están dando un player pick de FUTFANTASY a mí no me dieron ni madres porque yo no abrí ese sobre pero para que ya entiendan y comprendan cuál es el contexto detrás de que a algunos sí les está saliendo un FUTFANTASY totalmente gratis y empecemos hablando de filtraciones ya saben, SBC de icono diario y Roberto Carlos está filtrado para llegar pronto me imagino que este mismo martes ¿cuánto va a costar? lo que está haciendo ahorita EAPO es básicamente pone al SBC al mismo precio del valor en el mercado así que yo veo a Roberto Carlos costando 300 mil monedas déjame ver si bajó antes de la filtración pues costaba 320 bajó mínimo si se ven muy buena onda que cueste 250 ¿valdrá la pena? yo diría que no o sea, teniendo en cuenta que muchos ya tienen a Cole o tienen un buen lateral izquierdo Senchenko, por ejemplo hay TOTS a muy buen precio vean, Cole en su día hace un mes hace un mes costaba 300 mil monedas no me lo haría a menos de que sean muy, muy, muy fan del Real Madrid de Roberto Carlos que digas, necesito a alguien que le pega bien los tiros libres bueno, ¿no? sobre todo ofensivamente te aporta demasiado pero bueno, Roberto Carlos no me parece un SBC que genere mucho hype y si ustedes no lo sabían lo habíamos platicado en el video pasado muy por encima que TOTS vienen después de la Liga los de la Liga Francesa la Ligue 1 y sí chicos, tenemos dos filtraciones la primera filtración es que Aguar llegará como SBC Flashback durante los TOTS de la Liga Francesa si no lo saben Aguar ya no va a jugar para Francia se cambió para jugar con Argelia miren las stats son predicción creo que puede ser muy buen medio centro box to box hace mucho no tenemos un box to box últimamente meten puro perro central volveremos a la maldición de otro perro desgraciado box to box próximamente pero puede ser una buena carta yo recuerdo que en anteriores FIFA a la gente le encantaba Aguar chicos si buscamos rápidamente yo recuerdo un fantasy efectivamente que estaba carísimo pero vean todo de 90 para arriba y 80 de defensa y creo que todavía tuvo otra carta sí, el food verde me acuerdo que era SBC y mucha gente lo completó espero que no nos decepcione a Aguar y pues a ver quién hay de Algeria para darle química está Tal a Tal costaba 61k y ahorita ya vale 80k bien a ser igual subió de precio no sé si lo veo como competencia de medio centro porque casi todo mundo tiene por lo menos un medio centro defensivo y estaba en rama los demás jugadores argelino la verdad dudo que alguien use todavía a Mares por ejemplo Centurions vamos a ver cuándo sale y a qué precio si tiene esas stats sí creo que puede generar bastante hype y hablando de hype chicos la mejor filtración de la liga francesa que tenemos hasta el momento y si se necesita lo amerita tenemos exclusiva la exclusiva es que el maestro Kim Pempe llegará como flashback en SBC no 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 hermanos este SBC yo creo que sí va a cambiar de por sí sé que a varios les encanta su carta Food Centurions en su día obviamente ahorita ya hay muy buenos centrales pero supongamos a esa carta le suben 4 puntos 5 puntos sería top francés química con todos del PSG facilísimo de linkear tiene ese rasgo de ser Kim Pempe creo que tiene todavía afro o no se sale ya pelón pero a lo que voy tiene mucho hype en Ultimate Team mi recomendación es si tienes algún central del precio de Kim Pempe un central caro porque va a ser caro así véndelo véndelo porque donde sea relativamente buen SBC que la mayoría de gente le dé like que tenga 60% 65% créanme que los centrales bajarán de precio igual ya se quieren más adelante los próximos días hablaremos más a detalle de Aguar de Kim Pempe y de próximas filtraciones de los TOTS de la liga francesa y hablemos de qué contenido podemos esperar este martes que si ha llegado a esta parte el video suscríbete al canal creo que cuando hayas visto este video ya llegaremos a los 50k o si no tu suscripción puede hacer la diferencia desgraciado totalmente gratis y a ver si llegamos mínimo a 1000 likes pero bueno se va a poder hacer otra vez el 11x81 si recomiendo que lo hagan luego me imagino que va a salir Roberto Carlos porque es el único icono diario que tenemos filtrado de ahí el asegurado de la MLS ya saben que las únicas cartas que me interesa para tradear con ellas y a la vez pues las pruebas son Mukhtar y Vela vean Mukhtar antes de contenido llegó a subir a 460 hay pánico a 340 te sube a 370 y ahorita ya bajó un poco más yo igual creo que si antes de contenido esta carta entra en mucho pánico sería buena compra o si no los primeros minutos yo creo que va a subir y una hora después te rebota de precio entonces tienes un lapso si quieres probar la carta y sacarle monedas un lapso como de una hora para probarlo y luego venderlo lo mismo Carlito Velawey si nos damos cuenta antes de contenido costaba pues 260 te baja a 190 te rebota a 210 y ahorita ya bajó de precio es lo más interesante la verdad porque los otros son media de ahí chicos falta un sobre de icono por salir en la tienda y lo que estuve checando es que luego los martes metían player pick de la Bundesliga o metían un SBC tocho más bien SBC no un sobre tocho importante en la tienda así que puede ser el momento o este martes o este miércoles que salga el Elite Icon Cheer Pack que es esto incluye un icono Totti Food Verde o del mundial 90 o más en adición a 50 oros raros yo creo que este va a ser el sobre más caro que hemos visto en la historia de Ultimate Team que es lo que puede salir bueno aquí el gran cola nos puso por ejemplo los iconos Totti pues yo creo que F pues está Makelele ya en SBC Pires Pirlo Nesta de Food Verde y los de abajo están súper bien todos quien sería F de Food Verde pues Verón Rush Desaili Koeman Cloybert Rui Costa el señor Barnes del mundial Roberto Baggio sería F por el precio yo creo que Putragueño porque Putragueño vale como 250 y todos los demás quitando esto sería lo más destacado y puede ser que si está un poco chetado la gente si abra este sobre de icono con monedas o con Fla Points el que salió realmente este lunes pues es una mierda es icono medio prime y sé que varios la vieron sé que varios la abrieron imagínate este donde salga tales a 3000 o 4000 Fla Points puede ser que uno que otro se pueda arriesgar ya hablamos de mercado que sube que baja con que tendría cuidado y más consejos en primer lugar este martes también ya vas a poder desbloquear a Castellanos a ver me parece una carta X aún así puede ser que la gente lo use en la copa así que tendría cuidado con delanteros baratos no creo que afecte a los más top si pensaría ya pronto tomar el profit en varias cartas de la liga que compraste que subieron mucho por ejemplo Forlan explotó en las últimas horas o días porque no hay delanteros todo se adapta al contenido de Forlan vean el fin de semana de costar prácticamente pues 190 ya va camino a 340 ¿por qué? pues porque ya se vienen los tots de la liga francesa entonces la gente va a cambiar el chip y dice ya no me importa la liga voy a usar cartas de la liga francesa tengan cuidado a menos de que sean cartas de la liga española franceses y no sean competencia por ejemplo de Kimpempe o Aguar puede ser que te empiecen a subir porque es complemento de los tots de la liga y complemento de los tots de la liga francesa pues que va a haber mucho francés no es ningún secreto es por una parte lo otro pueden tradear con el asegurado del MLS les digo una hora después te suben la primera hora que te bajen un poco tampoco esperen gran beneficio pero es más hay que desprobar una hora hora y media también comprar tots de la liga yo la verdad no compraría estamos viendo que el punto bajo luego suelen ser los miércoles y algunas cartas sobre todo centrales repito no compraría por Kimpempe puede ser que fuera de sobres sigan bajando tal vez Benzema Griezmann te puedan subir un poquito o a menos de que el tots de la liga esté horrible pues bueno la gente vuelva a comprar esas cartas de la liga aunque yo no compraría todavía dejaría que bajen un poco y lo que me he enfocado es comprar especiales de la liga por ejemplo ya centrales no se compra por Kimpempe mediocampistas ustedes dirán mis dudas algunas cartas de jugadores carísimos esto ya lo vimos en el video pasado si quieren vayan a checarlo no voy a hablar tanto a detalle pero Mbappé va a estar carísimo sus versiones anteriores subirán de precio lo mismo Messi lo mismo Neymar hay que ver Marquinhos bueno no Marquinhos no me gusta ya les dije por central si ven algún punto bajo por ejemplo que este martes salga el icono y hay mucho miedo y bueno y ves que las cartas de la liga francesa bajan habrá otra oportunidad también el factor del icono chicos o sea el factor del icono si mucha gente lo abre cuidado serán capaces de vender cartas de 500k de 400k para abrirlo si es horrible el icono y ven que casi nadie se lo hace pues bueno puede ser que el mercado esté medio estable pero ya a partir del martes y miércoles además con filtraciones de la liga francesa yo creo que empezará a bajar el mercado mis recomendaciones si tienen algunas cartas que no sean de la liga francesa pues ya tomaría el profit antes de contenido de este martes y vamos a dejar el video hasta acá yo espero que por lo menos salga un SBC más de la liga cierto hay icono diario pero lo están haciendo vacío solo han metido a Rafinha un mínimo tiene que salir uno más que se filtre este mismo martes y que salga el martes o último contenido miércoles o jueves aquí les pongo como mis candidatos que me gustaría pero son capaces de meter TOTS SBC que a nadie le importa díganme ustedes quien les gustaría ver en SBC como última llamada por cierto Ángel gracias por el follow en Twitch acuérdense que hacemos directos en Twitch twitch.tv diagonal clausino 10 abajo está en la descripción suscríbanse al canal dejen su like es totalmente gratis y un comentario les mando un saludo y nos vemos para la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!